Las principales aerolíneas estadounidenses afrontan pérdidas millonarias debido al impacto del coronavirus. Se enfrentan a un futuro con poca liquidez y con la necesidad de asumir más gastos operativos para combatir el virus, así como a precios inciertos por la volatilidad de la demanda. El COVID-19 ha provocado que estas compañías hayan reducido el tráfico aéreo casi en un 95%. En el aeropuerto Dallas Love Field de Texas se encuentra la sede de la aerolínea Southwest, que hasta el momento es la menos damnificada por la crisis sanitaria, aunque sus pérdidas trimestrales hayan ascendido a 84 millones de dólares. El desafortunado ranking lo encabeza American Airlines, que obtuvo unas pérdidas de 2.241 millones de dólares. Le sigue United, que cosechó 2.114 millones de dólares en negativo, y Delta, con unas pérdidas netas de 534 millones de dólares. Según estas compañías aéreas, sus pérdidas rondarían los 350 y 400 millones de dólares al día.